Hola que tal amigos de Crack de Fútbol, el día de hoy les traigo más noticias del fútbol a nivel mundial, así que vamos de inmediato. Los mejores partidos de Uruguay en mundiales de fútbol. Protagonista desde el día donde se inaugurase el torneo. Uruguay ha marcado la historia de la Copa del Mundo a base de hitos que sobreviven en el paso del tiempo. Estos son 5 encuentros que marcaron el camino de la celeste en la máxima cita. La selección uruguaya de fútbol calienta motores de cara a un Qatar 2022, donde los charrúas despedirán a una generación dorada que volvió a poner a la celeste en lo más alto del planeta. Mientras Diego Alonso y sus copilos ultiman detalles para aterrizar en el Medio Oriente, repasamos 5 encuentros que marcaron la historia del país en los mundiales. Qatar será la edición número 22, donde Uruguay dirá presente en la máxima cita de selecciones de este deporte. Parte fundamental de este torneo, desde sus inicios en 1930, la celeste ha sido un protagonista desde de alguna de las mayores hazañas en la historia del certamen. Incluido un bicampeón cuyo palmarés nunca ha podido ser superado por selecciones como Argentina, Francia, España o el mismo Inglaterra. Hasta aquí la historia que marca que de momento Uruguay disputó 56 partidos en la Copa del Mundo, de los cuales ganó 24, empató 12 y perdió unos 20. Unos números más que parejos que no esconden 5 hazañas y noches para el recuerdo que superan el paso del tiempo. La celeste espera que en los desiertos de Toja pueda conseguir un nuevo hito. El 14 de junio de 1970 se encuentra grabado en la memoria del fútbol charrúa. En aquella selección de Atilio Ancheta, Roberto Matosa, Luis Peta Oviña, Juan Mujica y Luis Cubillas, hacían historia en México tras derrotar en los cuartos de final a la poderosa Unión Soviética. El tanto de Víctor Esparrago en el minuto 117 inmortalizó todo. En Brasil 2014 no hubo forma de meterse ni entre los 8 mejores al torneo, pero dicho hecho no evitó que la celeste se impusiese ante dos potencias de la talla de Italia e Inglaterra. El doblete de Luis Suárez frente a los británicos en el Arena Corinthians, otra hazaña solo a la altura de las dos veces campeona del mundo. Es seguramente el primer gran éxito de la nueva generación dorada del fútbol charrúa. Tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos ante Ghana y luego de que Jean desperdiciase un penalti tras la mano de Luis Suárez, una vaselina de Washington Abreu suponía meterse entre los 4 mejores equipos del Sudáfrica 2010, el primer campeón del mundo. El día 30 de junio de 1930 a Uruguay dejaba en claro que la historia de los mundiales se escribía con su puño y mano. Ante una multitud en el estadio Centenario y con un 4 a 2 donde los goles de Dorado, Cea y Riate y Castro cerraron la fiesta, la Celeste derrotaba a Argentina en Montevideo para desatar la locura de un país que fue el primer anfitrión y rey del certamen. Maracanazo. Ni siquiera 173 mil almas brasileñas pudieron editar la que para muchos es la mayor hazaña en la historia de los mundiales. El mítico Maracaná se preparó para una fiesta que terminó en pesadilla gracias a los goles de Chiafino y Jigia que remontaban la victoria local para darle a Uruguay su segunda Copa del Mundo el 16 de julio de 1950. Bien, nos vemos en una próxima edición. Chau chau.